Música Muy bien a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso es una petición de Tony and Friends que me pidió que hablase sobre las que para mi Son las mejores películas de la saga de Hatchet, más conocido como Victor Crowley Una saga de terror de serie B que la verdad es que me gustan todas, pero bueno, he tenido que hacer ahí algo para poder elegir Pero realmente me gustan todas Tony, muchas gracias por esta petición, espero que te guste y te dedico a este vídeo como siempre Así que un saludo y vamos con las mejores películas de la saga Hatchet ¡Comenzamos! Música Habiendo dejado claro que me gustan todas y cada una de las entregas de este personaje Que en el cuarto puesto he situado, lamentándolo mucho, a la primera entrega Hatchet del 2006 Sí, es donde conocemos a este personaje y es una gran película Pero disfruto mucho más con cualquiera de sus otras secuelas El fallo para mi en esta entrega son sus personajes principales La actriz que interpreta a Mary Beth Dunstan, Amara Zaragoza, no me termina de convencer Más adelante de hecho es cambiada por Daniel Harris, un cambio que para mi creo que es mejor La trama es sencilla Victor Crowley fue asesinado a hachazos por su padre Y ahora, como fantasma, se dedica a acabar con unos turistas que realizan excursiones por los lagos de Nueva Orleans Su origen se explica mucho más adelante en sus secuelas Algo que hace que esta película se convierta más en una excusa para hacer algo gore Un mata-mata rápido y sádico, que oye, mola mucho Pero que no da profundidad a la existencia del villano De todas formas, si queréis saber más sobre Victor Crowley Tenéis una cronología en este canal y también un villanos del cine dedicado a él Kane Hodder ha interpretado a Jason Voorhees en alguna otra entrega de la saga Y aquí interpreta a Victor, además también interpreta al padre de Victor Y en ambos casos lo hace estupendamente Para mi es una gran película, pero es la más flojita de las cuatro Aunque me gusten todas En el tercer puesto he situado a Hatchet 3 del año 2013 Esta entrega comienza justo donde terminó la segunda Miribeth ahora ya está interpretada desde la segunda entrega por Daniel Harris Y acude a la policía para anunciar que ha conseguido matar a Crowley por fin, pero no Esta entrega me gusta por la continuidad, por las muertes Y por ver a algunos de los actores que considero míticos Como por ejemplo a Zach Galligan, que era el protagonista de Gremlins 1 y 2 También tenemos a Sid H, que recientemente ha fallecido Que fue el gran capitán Spaulding, entre otros muchos papeles que están bastante bien Y también tenemos a Derek Mears, que también ha sido Jason Voorhees Y verlo enfrentarse contra otro actor que ha sido Jason, pues la verdad es que mola bastante Hay otros también actores, pero bueno, esta saga realmente tiene muchos míticos Como Robert Englund, Tom Holland, el director, no el actor de Spearman Entre muchos otros y eso siempre mola verlo Además en esta película se habla más sobre la mitología de Crowley Y de cómo poder matarlo, una muerte que supuestamente cerraba esta trilogía Pero que después regresó en una cuarta entrega que saldrá después en este top En definitiva, me parece más y mejor que la primera Sabemos más de Crowley y Daniel Harris es un acierto máximo Aunque la periodista es bastante pesada Un equipo de policías y paramédicos se dirige al pantano Donde ocurrieron los hechos para averiguar lo sucedido Por su parte, Mary Beth y una periodista especializada en la leyenda de Víctor Crowley Tratarán de descubrir el modo de acabar con la maldición voodoo Que permite al fantasma de Crowley Masacrar a la gente de Honey Island desde hace décadas En el segundo puesto he situado a la última entrega por ahora de la saga Y esta es Víctor Crowley Del año 2017 Que parece como una especie de reinicio spin-off Pero que es secuela debido a uno de los personajes En este caso, la película se centra en Andrew Que es un superviviente que vimos en Hatcher 3 Este actor ha aparecido en todas las películas de la saga Pero interpretando diferentes personajes Tanto en la primera como en la segunda entrega De todas formas, en la cronología explico bien Quién es este personaje para que no os liéis Como dije antes En la tercera consiguen asesinar a Víctor Sin embargo, para esta entrega se han sacado de la manga Lo que yo llamo el efecto Chucky Es decir Ahora existe un conjuro voodoo Que si se dice en el pantano donde murió De noche Lo resucita Y así es como pasa Un grupo de cineastas Que están intentando hacer una película Sobre la leyenda de Crowley Buscan información Sobre cuál es el conjuro voodoo Para revivirlo Y esto resucita a Víctor Crowley sin querer Cuando el conjuro real El conjuro original Es reproducido a través de un móvil En ese pantano Que además es reproducido Por el gran actor Tony Todd Al inicio de esta entrega Hacen un resumen de quién es Víctor Cosa que me gusta Te cuentan toda la historia De quién es al momento Y si es la única entrega que has visto Realmente no te haría falta ver ninguna anterior Porque el personaje ya sabes quién es Eso sí Quizás no entiendas El personaje de Andrew Que ya apareció en una 3 Además es una película Que no se toma en serio a sí misma Esta entrega tira más por la comedia Sin dejar de lado El estilo gore y sádico de Víctor Mary Beth en esta ocasión Es un simple cameo al final En forma de poscréditos Que da a entender una secuela Donde ella quiera volver a matarlo En definitiva Es una película que a mí Me lo hace pasar muy bien Y volver a ver además A Felisa Rose La mítica Ángela De campamento sangriento Es maravilloso Esta película Se sitúa 10 años después De los eventos de la primera Víctor Crowley Es resucitado por error Y procede a matar Una vez más Tened en cuenta Que las 3 primeras películas Ocurren todas la misma noche Aunque se hayan estrenado En años diferentes Es por eso que Esta Es como 10 años después Originalmente Y el primer puesto Es para la segunda entrega De la saga Hatchet 2 Del año 2010 Considero que tiene Las muertes más vastas De la saga Aunque bueno Eso realmente lo tienen todas También sabemos más Sobre quién es Crowley Y el porqué de su maldición Y aquí es la primera vez Donde vemos a Daniel Harris Interpretando a Mary Beth Muy acertadamente Además Su final Con ella Destrozando a Víctor De todas las formas posibles Es brutal Aunque Después de verla a 3 No le sirva de mucho Como vemos Al principio De aquella peli Para mí Es la mejor de todas Pero son todas Inmensamente disfrutables Y si os gusta el gore Esta es vuestra saga Después de conseguir escapar De Víctor Crowley Mary Beth Ya sabe la verdad Sobre su maldición Y se dirige Al pantano Embrujado De Nueva Orleans Para buscar venganza Para su familia Y matarlo De una vez Por todas Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Mi opinión O bueno Mejor dicho Mi ranking Sobre la saga Hatchet Que opináis vosotros Sobre este personaje Que opináis vosotros Sobre Hatchet Os recuerdo Aunque ya lo he dicho Durante el vídeo Creo Que tenéis una cronología Sobre este personaje Para saber toda su historia Y como se ubican Las películas También os recuerdo Que tenemos Un villano del cine Y no sé Si hay algo más Sobre él En este canal Pero En fin Que Hatchet Ha tenido mucha presencia En este canal Ah si Tenéis también La crítica de Víctor Crowley Y que es una saga Que a mí Personalmente Me divierte mucho Y que creo que Que a los que les gusta La serie B Y las películas Así Es láser Que sean gore Aunque sepamos O se vean Que son muñecos Pero son bastante Bastas En este sentido Y son bastante divertidas Siguen la línea clásica De Viernes 13 Así que está Está bastante guay Yo la recomiendo Muchas gracias por ver Este vídeo Dejadme en comentarios Qué opináis sobre esta saga Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Suscríbete Y dale A la campanita Si es que funciona Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!